Vamos a recordar este gran hombre, como fregados no Si, vamos a poner ese tema sabroso para toda mi gente linda que está con nosotros Bailando, gozando y disfrutando Recordando la música que llegó para quedarse Vamos a bailar El pez, el Alex, fama incorregible de Tacubita la Bella Porque soy así, el Cristo del Peñón Para Isaac y la presa, ha hecho pistolas Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también ¿Cómo dice? Mis niños los caldoces, a la joya y a tu zapato de Zaragoza Talle de la 425 en Apatlaco ¡Ay! El barrio Claro que sí Río y sufro también Vamos a bailar, socio Y todo me pasa El junior Y la señorita Aurora Sale mi flaco Cha la día más loco estaré Chaparrita Luisa Latin Gills ¡Ay! Sonido Tabel ¡Ay! ¡Ay! Uno tiene en su tumba Y yo tengo mis aocos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco El buena Wendy Carnes Rap Paquito Camarón Loco, loco, loco Y toda la bandita Unidad Latínco ¡Eso noche! Yo quiero mucho a la gente Por ello me mato por poco Loco, loco, loco Esperao Que me trepo y me alboroto Ahora Loco, loco, loco Soy Julio Emily Lo Chales Gordo Yair Pestañas Y su esposa La M74 Sonido Estéreo Antillano ¡Ajá! ¡Ale! ¡Ale! Ahora señores La gente De la Nueva Aragón La Nueva Aragón Cepillo Siempre La Once Cada día más loco Yo corro un carro Sin foco Cada día más loco Tengo un billet de piloto Cada día más loco El ruso San Juan La Raza Me danza su corona Cuidado en el barrio Zulonco Cada día más loco Toda la banda del lago Cada día más loco Hermanos González Latin Rupa Cada día más loco Y los tiernos De la fabulosa Colonia Pensil Cada día más loco Le llaman loco Por todo Cada día más loco Que se falta de San Cocho Cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Organización infieles Las gemelas Las gemelas De la impulsora Cada día Nery de Aragón Y Monsecita La doble L Oye Chiquito Yancho Ivancito Dejero Ánimo Para el Sampo Santa Marta Santa Marta Catitla presente Los Jus Prado Cegatepec Familia Ánimo Vamos a bailar Sabroso Vamos a bailar Sabroso Y Monsecita La doble L Oye Cristian 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 Oye Como dice El Mata Viene a tomar Dice Y no se espalde Metro Musquis Ándale pues Que loco Que loco Bueno pues vamos a seguir adelante con ustedes Gracias